Bueno, gracias. Bueno, creo que el título de la presentación y de la invitación a conversar es bastante amplio y habré varias posibilidades, ¿no? Porque para contar cómo es la educación infantil en la escondina, yo podría contarles algunos datos numéricos, es decir, por ejemplo, cuántos alumnos tenemos, cuántos maestros, qué tipo de planes de estudio se han desarrollado, mostrar algunas estadísticas de los últimos años. Y es una visión posible, ¿no? Ustedes se están formando como investigadores, además, porque están haciendo una maestría, en fin, de modo que es razonable aceptar que esa es una línea posible de demostrar conocimiento porque pasa por un tipo de investigación que vale la pena tener en cuenta. Por otro lado, contar cómo es la educación infantil en la Argentina implicaría contar un poco cómo se trabaja dentro de las aulas, ¿no? Ya no mirando el sistema educativo y las grandes masas de matrícula y de cuerpo docente, sino mirando qué pasa en la relación uno a uno, en la relación de un grupo a maestro, niño a niño, de qué manera se discute, se piensa, se organiza la enseñanza y la educación en general, ¿no? Se mira como acogida, cuidado y educación en el sentido también de enseñanza de la infancia. Debates, discusiones que existen alrededor de este campo didáctico, que también me parece otra beta interesante que podría tomar para pensar esto. Y pensar también, bueno, dentro de esto también en la formación, ¿no? La formación docente, tal vez muchos de ustedes, como somos unos cuantos, creo que no podemos hacer una ronda individual de presentación, pero aunque sea, me gustaría saber cuántos de ustedes trabajan como profesores, como maestros en educación infantil o han trabajado. Yo levanto la mano porque yo sí. Bien. O en otros campos relacionados con la educación, ¿no? ¿Tienes los cérdidos? Bien. ¿Y los que no, a qué se dedican? Que no hace sal. ¿Venden arepa? O de eso también, ¿por qué no? Estudiantes de esa carrera, de formación docente. Bien. ¿Y al mismo tiempo de maestría o no? ¿De formación docente? De formación docente, ¿no? Porque en Argentina se puede, si uno está terminando una licenciatura y la licenciatura puede empezar la maestría antes de terminar la licenciatura, no sé si acá se puede. Bueno, y entonces, por último, también me gustaría, voy a seguir ese orden, voy a mostrar algunas informaciones acerca del sistema educativo argentino, que en algunas cosas se parece bastante en su historia y en su conformación y en su estructura al colombiano hasta lo que yo lo conozco, que no es mucho. Y también, luego, algunas precisiones acerca de cuestiones más didácticas, que estuve compartiendo por la mañana con estudiantes de la licenciatura. acerca de la forma de organizar la enseñanza. Y finalmente, me gustaría contar algo de alguna investigación más concreta sobre la vida en las aulas del jardín. Una investigación en particular que me gustaría simplemente comentar y mencionar acerca de los conflictos entre los niños. Como para pincelar desde distintos lugares y a distintos niveles de análisis, mostrar algún panorama de cómo se hace y cómo se piensa la educación infantil en el país. Por otro lado, y considerando que ustedes están empezando una maestría, muchos de ustedes que a lo mejor están pensando en iniciar una investigación y quieren elegir una temática para desarrollar su tesis de maestría, a lo mejor sería oportuno que disputamos ideas que ustedes traigan y que pensemos qué tipo de investigación se puede hacer, se puede desarrollar y es interesante desarrollar en el campo de la educación infantil, que es un tema interesante también. O sea, les voy a mirar a más, a lo que es psicológico que se tiene. Voy a utilizar de a rato esta presentación. Esta presentación contiene algún material que si les resulta interesante, bueno, no hace falta. Lo que más tiene son cuadros o imágenes, no hay mucho texto. Pero en esa dirección ustedes se la pueden descargar. Entonces pueden anotar lo que tengan ganas de anotar, pero en la presentación se la pueden descargar ahora mismo si tienen en internet o en su casa, en esa dirección. Hay que respetar las mayúsculas después de GL, barra, M mayúscula, las siguientes minúsculas, la F mayúscula, acá minúscula. Si no, no funciona. Cuando toquen ese vínculo se les va a abrir una página como esta, que es una página que utilizo para ir dejando presentaciones de distintas clases o seminarios y de esa manera, bueno, que el material quede a disposición. Algunos datos sobre la educación inicial en la Argentina. La primera cuestión es que la educación inicial en la Argentina se brinda en distintos contextos de distinto grado de institucionalidad, dependencia administrativa, etc. No es que hay solo jardines de infantes de un solo tipo y que dependen todos del Ministerio de Educación. Existe un abanico inmenso de modalidades diferentes dentro de la educación inicial. Lo que vemos en el primer segmento, que dice gestión estatal, educación, significa que son jardines de infantes o jardines maternales o jardines que combinan distintas edades, modalidades y horarios. Por eso, todas esas variedades de denominaciones. Pero todos ellos dependen del Estado en el sentido de que el Estado los regula, los financia y provee la educación que en ellos se brinda. Los sueldos de los maestros están a cargo del Estado, la regulación de cómo funciona el jardín está a cargo de instancias estatales y siempre dependiendo del Ministerio de Educación. Hay un sector privado. En ese sector privado funcionan muchos jardines de infantes. En las grandes ciudades, la cantidad de matrícula privada puede llegar a ser la mitad de la matrícula. O sea, son muchos jardines privados. Por ejemplo, la educación privada en la Argentina en los años 60 era una expresión muy mínima, no pasaba del 10-15%. Y a lo largo de las décadas fue creciendo significativamente por varias razones que la gente todavía se le van a los sesos en analizar. Muchas tesis de maestría y de doctorado en la Argentina se hacen para entender por qué creció tanto la educación privada. Hay dos, por ejemplo, líneas de investigación muy fuertes acerca de eso. Una es la línea que hace un análisis más económico. Un alumno del sector privado le sale al Estado mucho más barato que un alumno del sector público. ¿Por qué? Bueno, porque ese alumno hay que pagar una parte del sueldo del docente si la escuela es subsidiada, pero todo el resto de los gastos que conlleva la educación de ese alumno están cubiertos por las cuotas que pagan sus familiares. Y por otro lado, ese alumno paga la educación dos veces. La paga a través de sus impuestos que abonan el sistema de enseñanza que lo contempla y la vuelve a pagar en las cuotas que le cobran los institutos privados. A lo largo del tiempo, la escuela pública en Argentina, que solía ser y siempre ha sido un espacio de reunión de distintos niveles socioeconómicos, culturas, clases sociales, tenía como toda esta filosofía detrás, ha ido estigmatizándose como que el sector privado, que en los años 60, 70, eran las escuelas a las que iban los chicos que a lo mejor tenían más dificultades para alcanzar el nivel de las escuelas públicas. Me digo que la cosa se fue invirtiendo y aparecieron muchas escuelas privadas proclamándose como escuelas de elite, como escuelas de excelencia, como escuelas de alto rendimiento. Entonces hay todo un debate alrededor de lo público y lo privado en la Argentina, un debate muy polisémico, muy complejo y con muchos ribetes, en el que los defensores de la educación pública proclaman la necesidad de que se siga financiando cada vez más la educación pública, que no se subsidie tanto la educación privada, que todos los beneficios de planes educativos sean dirigidos a las escuelas públicas. Esto viene sucediendo, muy especialmente en los últimos 10, 12 años, con el periodo de gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, en dos periodos consecutivos, un gobierno con una tendencia muy centrada en el apoyo del sector estatal. No obstante, los que analizan el crecimiento del sector privado también analizan que ahí puede haber puro discurso, toda vez que el sector privado crece cada vez más, incluso en la última década. Si vemos las proyecciones, ahora lo vamos a ver en números. Y hay muchos jardines que dependen también del Ministerio de Desarrollo Social, que dependen de organizaciones no gubernamentales, hay jardines de gestión social, hay jardines que tienen una infinidad de modalidades actualizadas en los cuales ya se va mezclando un poco la tarea educativa con una función más asistencial, con una función más de cuidado, con una función más de guarda de los niños. Algunos de los programas gubernamentales, que si ustedes regresan al programa pueden investigarlos más por su cuenta, creo que el que vale la pena a lo mejor señalar especialmente, tiene que ver con el programa Nuestra Escuela, que en los últimos años cambió un poco la modalidad de la capacitación docente. La historia de cómo se forman y se capacitan especialmente los docentes, después de recibidos en la Argentina, siempre fue una historia de un gran mercado de capacitaciones en los que los docentes pagaban por cursos para obtener un puntaje. El puntaje lo que hace es permitirle al maestro, que se recibe y solamente tiene los puntos básicos que le da su título, ir creciendo en función de estas calificaciones que le permiten acceder a mejores cargos, elegir en qué escuelas trabajar o ascender dentro del sistema educativo. La lógica de la carrera docente en la Argentina es la siguiente, un docente elige en qué escuela trabajar, tiene que presentarse en los concursos públicos, donde se exponen las escuelas en las que hay vacantes para profesores, y entonces el que tiene más puntaje es el primero en elegir, y así sucesivamente. Por eso los docentes todo el tiempo se preocupan en hacer cursos de capacitación, en hacer postítulos, carreras, perfeccionamientos, y tener más puntaje para poder crecer dentro del sistema educativo, acceder a mejores cargos, cobrar un mejor sueldo, etc. El factor que más incide en el salario de los maestros es la antigüedad. Cuanto más tiempo uno pasa dentro del sistema educativo, pues el salario se incrementa, después de 10, 12, 15 años, el salario se duplica o más, por causa de la antigüedad. No hay otro factor relevante y de peso que incida en el salario de los docentes, salvo los aumentos que se otorgan cada año, un poco para seguirle la carrera a la inflación. Argentina es un país con altísima tasa de inflación, sé que acá es algo que no están acostumbrados, pero en Argentina hay un 30% de inflación anual, lo cual hace que la lucha por la mejora salarial sea permanente, conflictiva, y suele haber varias huelgas, paros docentes al año, acompañadas de manifestaciones públicas, etc. Es un sector muy conflictivo sindicalmente, existen en la Argentina centenares de sindicatos docentes, solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 15 sindicatos distintos, y si no me quedo corto, creo que hay más, que representan a distintos sectores. No hay ninguno que represente específicamente a los docentes de nivel inicial, pero los sindicatos mayoritarios se resisten también a hacer una clasificación de sus docentes por nivel de enseñanza. Bueno, y el programa Nuestra Escuela es un programa universal que genera capacitación un poco desligada del puntaje y en las propias escuelas, por eso es un programa que ha tenido mucho renombre. Pero pueden investigar cualquiera de esos. Estos son los diseños curriculares generales que se hicieron en la Argentina en las últimas décadas. Los contenidos básicos comunes de los 90 y los núcleos de aprendizaje prioritarios del 2004. Estos no son diseños curriculares, sino que son marcos generales, orientadores, nacionales, que le permiten a cada jurisdicción elaborar sus propios diseños curriculares. Es decir, en la Argentina hay 24 provincias. Cada provincia es un sistema educativo más o menos autónomo, que recibe una parte de financiamiento del Estado Central, del Ministerio de Educación, pero que en sus leyes de educación, las leyes que regulan, incluso en distintas provincias, hay distinta configuración de los niveles de enseñanza. 7 años de primaria y 5 de secundaria en Buenos Aires, 6 de primaria y 3 de polimodal y 3 de otra cosa en Mendoza, por ejemplo. Es decir, cada provincia tiene un nivel de autonomía muy alto para definir cuestiones de financiamiento, de legislación, de regulación y de políticas curriculares. Entonces, estos documentos que salen cada 10, 15 años, brindan un marco general, pero los diseños curriculares más recientes de algunas provincias son del 2015 o del 2014. Es decir, van renovándose, estas son algunas portadas de diseños curriculares, por ejemplo, de la provincia de Salta, de la provincia de Mendoza, en fin, distintas provincias tienen cada una su diseño curricular. Esta que es del 2012 es de La Pampa, esa es de Buenos Aires, esta es de Santa Cruz y así de suyo. Voy a pasar un poquito de largo cuestiones de financiamiento, si alguien después tiene interés y quiere consultar, lo desarrollamos, pero la educación inicial en Argentina creció mucho en los últimos años. Es decir, en los años 80, fíjense que un poco más de la mitad de los alumnos, de los chicos de 5 años, iban al jardín, y en la actualidad, el último dato que figura en este cuadro es de 2009, porque el último dato relevado a nivel nacional fue de 2009, pero hay fuertes indicios de que está prácticamente universalizada la educación inicial en la sala de 5. Es decir, que prácticamente no hay chicos de 5 años que no vayan al jardín, y en otras edades, estos datos se ven mejor dibujados, fíjense que la sala de 5 que está en verde, se mantiene bastante estable a lo largo de los años, entre 2008 y 2013. Se mantiene estable porque ya alcanzó un 99,7, creo, prácticamente universalizada, y la que crece es la sala de 4, porque en el año 2006 se sancionó la ley de obligatoriedad de la sala de 5, se cubrieron las salas de 5 y se empezó a avanzar en la cobertura de la sala de 4, cuyo objetivo era universalizarlo. Entonces empezó a crecer la matrícula de la sala de 4 años. En la última modificación de la ley, que fue a principio de este año, se hizo obligatoria ya la sala de 4, o sea, hay obligatoriedad escolar desde los 4 años hasta, creo que tercer año de la secundaria, es un tramo de obligatoriedad bastante extenso. El desafío pasó a ser ahora comenzar a universalizar y a crear incentivos para que se desarrolle la capacidad en las salas de 3. Y que ahí la idea de obligatoriedad es una idea, y esta es otra línea de investigación interesante, ¿qué significa obligatorio? Público-privado es un eje interesante de análisis porque tiene mucha ideología, tiene mucha historia y tiene mucho análisis técnico detrás, porque qué es público y qué es privado, hay definiciones interesantes detrás de estos conceptos. Pero la cuestión de la obligatoriedad es otro concepto bastante estructurante de las políticas de educación infantil. La mayoría de los países sancionaron la obligatoriedad de la sala de 5 años, de los 90 para acá, no sé cuál es el caso de Colombia. También, 5 años, y se sancionó más o menos en la década del 90 o principio del 2000. 94, bien, es para la misma época que en Argentina. Fue una tendencia regional, esto sucedió en muchos países, pero la idea de obligatoriedad no es la idea de una obligatoriedad de que los padres tienen la obligación de llevar a los hijos a la escuela, es una idea de obligatoriedad del Estado, que tiene la obligación de garantizar el servicio para todos los que lo requieran. Si vos no mandás a tu hijo al jardín, no hay ningún problema de que empiece la primaria sin haber ido al jardín. En cambio, si no va a la primaria, no lo aceptan en la secundaria, o si no hace primer grado de la primaria, no lo aceptan en segundo, por más que tenga la edad. Esa es una diferencia, digamos, legal entre la obligatoriedad entendida como en las leyes fundantes de los sistemas educativos del siglo XIX, en la que la gente no quería mandar a sus hijos a la escuela y había que obligarlos, y la obligatoriedad como garantía del Estado a la población, que es la idea actual de obligatoriedad. Bueno, esta es la evolución de la matrícula según el sector de gestión, donde lo azul es estatal y lo rojo es privado. Y se ve que los dos crecen, y que los dos crecen de una manera uniforme. Esta es una excepción. Las grandes ciudades, muestro el caso de la ciudad de Buenos Aires, fíjense que el naranja es privado y el azul es estatal. En el año 2000, 2001, 2002, había un poquito más de estatal que de privado, y en el año 2003, incluso cuando comienzan las políticas de incentivo, etc., empieza a haber una mayor tasa de crecimiento de la educación privada. Es decir, sucede lo mismo, y si uno mira las zonas más ricas, de mayor poder adquisitivo, y ve las estadísticas, esta tendencia se incrementa muchísimo. No obstante, este cuadro muestra un poco otra cara de la moneda. Lo que se ve de abajo para arriba son los quintiles socioeconómicos. Es decir, menor poder adquisitivo abajo en el 1, mayor poder adquisitivo arriba en el 5. Y lo que se ve en la línea naranja es la no asistencia a los servicios de educación infantil, y en las líneas celestes, la sí asistencia. Entonces vemos como a medida que aumenta el poder adquisitivo de las familias, los que pueden mandar al jardín a sus hijos son los que tienen mejores posibilidades económicas en los hogares. Esto muestra, digamos, de una manera cruda y drástica, que existen profundas desigualdades todavía en el acceso a la educación infantil en la Argentina. Esta es la evolución del salario de una maestra desde abril del 2011 hasta diciembre del 2014, en pesos argentinos. Más allá de que uno no esté familiarizado con los pesos argentinos, uno puede ver que hay un crecimiento del salario. Es decir, el que cobraba en 2011 2.500, ahora cobra 5.600. Hay un crecimiento importante. Pero nuevamente, este crecimiento viene atado a los procesos inflacionarios y a la devaluación del peso argentino. Y si uno pudiera comparar, que en algún lado tenía el cuadrito, pero no lo encontré, la curva de la inflación y la curva del crecimiento, siempre la inflación crece un poquito más que el salario, o están a la par, digamos. Entonces el poder adquisitivo de este salario se mantiene, o en el peor de los casos disminuye un poco. Aumentó muchísimo la legislatura, se dictaron leyes educativas que modificaron bastante la regulación, como la obligatoriedad escolar, programas de incentivo, etcétera, y al mismo tiempo hay un enorme contraste entre el acceso a la educación de los ricos y de los pobres, y hay un sistema dividido por la grieta que separa el sector público del sector privado, que es una grieta socioeconómica, regulativa, porque el sector estatal está muy regulado y el sector privado está muy desregulado, pero también es una grieta cultural. Los públicos y los privados forman como dos bandos asociados a posturas frente a la educación, a visiones respecto del estilo de vida, del estatus, a prejuicios respecto del otro sector de gestión. Hubo diseños curriculares renovados con mucho énfasis en temas cruciales como la educación sexual, se promulgó en Argentina una ley de educación sexual integral para todos los niveles de enseñanza, muy progresista, muy a la vanguardia en temas de cuestiones de género, de cuestiones de concepción del sujeto de una manera multidimensional, y al mismo tiempo, por ejemplo, hay una ausencia casi total de jardines maternales en la mayor parte de las provincias argentinas, en el interior del país. Es prácticamente imposible para una familia que tiene un niño pequeño conseguir un servicio de educación, lo que llaman acá escuela maternal, que sea de gestión estatal. Incluso hay la paradoja de que en algunas provincias existen hasta posgrados en educación maternal, en las universidades, pero no hay ningún jardín maternal. Entonces, sucede eso también. Se ha jerarquizado la formación docente, la carrera, cuando yo hice la carrera, hace como 15 años, duraba 3 años, 2 años y medio incluso. Después se aumentó a 3, después se aumentó a 4, y la carrera hoy tiene en muchas jurisdicciones una organización casi universitaria, no vamos a decir que universitaria, la formación docente se brinda en institutos superiores de formación docente, que tienen un plan de estudio dividido en 3 tramos. No se hace primero las materias teóricas y después las prácticas, sino que al mismo tiempo se hacen 3 tipos de asignaturas. Las asignaturas del campo general, que son las asignaturas tales como didáctica general, pedagogía, historia de la educación, filosofía de la educación, investigación educativa, y que son comunes a todas las carreras docentes, no solo a la educación infantil. Si vos estudiaste la carrera de educación infantil y después vas a estudiar educación primaria, todas esas materias ya las tenés aprobadas. Hay un segundo tramo paralelo y simultáneo, que no viene después, sino que al mismo tiempo se hace todo, que es de las materias específicas de la educación infantil. Hay psicología del niño pequeño, sujeto de la educación de la primera infancia, problemáticas de la educación inicial, tienen ese tipo de nombres las asignaturas. Y un tercer carril paralelo, que es el de las prácticas. Entonces hay 6 talleres de prácticas a lo largo de 6 de los 8 cuatrimestres de la carrera. El primer cuatrimestre los chicos de los jardines ya reciben observadoras, por ejemplo, del profesorado, que van a observar situaciones de clase y hacen algún tipo de registro de las situaciones de clase, llegando hasta el último taller de práctica en el que se hace encargo del grupo por aproximadamente 2 meses de tiempo. Al mismo tiempo, estas mejoras en el currículum de la formación adeudan a lo mejor una reflexión sobre la pedagogía de la formación. La formación docente sigue teniendo, como tiene también en la universidad muchas carreras, adolece de una falta de desarrollo de la didáctica. En el nivel inicial y en el nivel primario, las disciplinas desde las que primero se piensa la tarea educativa es la didáctica. Lo que más importa es cómo producir aprendizajes, cómo promover prácticas de enseñanza potentes, interesantes. Los libros que más se publican son los libros de cómo enseñar bien. En el nivel superior, en cambio, lo que más se investiga y lo que más se publica es políticas universitarias, la politización, la internacionalización de la educación superior, la profesionalización, las leyes de financiamiento. Es decir, se da por hecho que en la universidad y en la formación la manera de enseñar es pararse delante de los alumnos, hablar, que los alumnos tomen nota y después tomarles un examen, que muchas veces promueve el estudio memorístico. Y bueno, estas cuestiones, con muchísimas excepciones, pero demarcan todavía una tendencia de la formación docente. Bueno, no me quiero quedar demasiado por aquí, estas cosas ya las comenté. Este es un poco un panorama general de lo que es en números y en grandes datos la educación inicial en la Argentina. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? Me gustaría a lo mejor decir algo más, pero profundizándolo en función de sus intereses. Bueno, entonces doy vuelta a la página y, bueno, dale. En la primera parte tú hablas como de las diferentes instituciones, escuelas, y ahí como que se nota una tensión entre lo que tiene que ver como con una mirada más desde la educación y otra más desde la salud, lo social. ¿Eso abre, digamos, como la tensión entre el lugar del maestro y el cuidador? Bien, bien. Bueno, un tópico recurrente en educación infantil, en el discurso, en el debate, es el dilema entre lo pedagógico y lo asistencial. ¿Hasta qué punto, cuando no están satisfechas las necesidades básicas de los alumnos y el jardín cumple la función de ser un espacio en el que se los limpia, se los alimenta, se los protege, queda un espacio para el trabajo pedagógico y el desarrollo del currículum, de la educación inicial? Por un lado se da eso, que es una discusión que, sobre todo en la educación infantil, porque en la primaria y en la secundaria, bueno, está claro que hay una distinción más tajante, pero en la pedagogía de la educación inicial, las actividades de cuidado, la alimentación, la higiene, el sueño, las rutinas, forman un poco parte del campo pedagógico también. Entonces ahí hay una discusión también un poco más interesante que en otros niveles de enseñanza sobre esa diferencia. Y por otro lado, en cuanto a la definición del docente, yo este año participé en un encuentro muy grande de la UNESCO en San Pablo, que había empezado un año antes cuando un representante de cada país, incluido Colombia, no me acuerdo el nombre de la persona que hizo el informe de Colombia, pero ahí lo averiguo, hizo un informe sobre su país y nos reunimos todos después para hablar de un informe regional. Y uno de los temas fuertes que se discutieron fue si se veía al docente como un profesional, y había quien abrogaba por la definición del maestro de educación infantil como un profesional, o si se lo veía como un trabajador. Entonces, claro, los que tenían una visión más corporativa o más asociada a la mirada de los sindicatos, decían que como un trabajador, porque de verlo como un profesional, le supone los beneficios de las profesiones liberales que en realidad no los tiene. El docente es un asalariado, el docente necesita, digamos, verse a sí mismo como trabajador. Nuestro prócer educativo, Sarmiento, decía que los maestros éramos obreros de la cultura, en esa línea, digamos. En la visión profesionalizante, por el contrario, bueno, lo que se busca es promover niveles de autonomía de los maestros, pero digamos que se habla también de conceptos tales como semiprofesional o profesional trabajador, bueno, y hay todo un dilema sobre cuáles son las representaciones a las que se asocia el educador infantil, ¿no? Bueno, estructuras didácticas. ¿Alguien estuvo hoy a la mañana de las estudiantes de licenciatura? No. Entonces, digamos, el trabajo en la sala, que creo que es, en todo lo anterior, en lo que yo acabo de mostrar, lo que hice fue un poco para frasear el informe que yo hice para la UNESCO y que me llevó un año hacerlo, pero no es mi campo de expertise, en realidad. Me parece que se dice mucho más de la educación inicial hablando del aula para adentro que mirando el sistema desde arriba, ¿no? Las dos cosas son importantes, pero me siento más identificado con este otro punto de vista, que es el de las relaciones dentro del aula. En la educación inicial existe una modalidad de trabajo que le da al juego un lugar muy importante. Es decir, el gran desafío teórico del nivel inicial y acerca de lo que más se discuta y más se publica y más se enseña en los profesorados, los profesorados tienen por lo menos cinco o seis asignaturas en cuyo título está la palabra juego, ¿no? La idea de enseñar jugando que se toma de los precursores, hay cuatro nombres importantes en la historia de la educación inicial argentina, ninguno de ellos es argentino, pero se toman como pilares y referentes. María Montessori, deben conocerla, esta médica italiana. Federico Fuebel, el padre del Jardín de Infantes, del Kindergarten alemán, las hermanas Rosa y Carolina Agassi y Ovidio de Crolly. Se los considera como los precursores de la educación inicial, no solo en Argentina, sé que en otros países también. Digamos que los marcos teóricos didácticos se enfocan siempre en alguna medida en la cuestión del juego. Si uno tuviera que pasar en limpio distintas concepciones acerca del juego en la educación, yo diría que he estudiado el tema, que muchas veces existe una fuerte confusión sobre de qué se habla cuando se habla del juego como un medio de la educación o como un espacio de la educación. La investigación, y voy aquí a las gotitas de comentarios más epistemológicos o más investigativos que creo que pueden ser interesantes en este contexto, la investigación sobre educación y juego se ha centrado en distintas cosas. Por ejemplo, la Patricia Sarlé, que es una de nuestras teóricas que se ha especializado en juego y ha investigado el juego y vino a Colombia un montón de veces, no sé si alguna vez se la cruzaron, pero ella trabaja acá en Colombia seguido. Patricia Sarlé investiga un poco sobre una tesis de que se llama juego a cosas que no son juego. Entonces las maestras dicen, vamos a jugar, y en realidad lo que hacen son una serie de ejercicios o de tareas con los chicos a las que denominan juego. Y hasta hizo un estudio comparativo, que creo que fue su tesis de maestría, entre jardines de Chile y de Argentina y algunos otros, en los que hacía una suerte de medida de cuánto juego real había, según una definición que ella utilizaba para operacionalizar al juego real respecto del juego denominado juego solamente. Hay investigación más filosófica, por ejemplo, la línea de Graciela Sheines. Graciela Sheines escribió por lo menos dos o tres libros muy lindos sobre juego. Uno que está disponible por ahí en internet, si lo encuentran, recomiendo esa lectura, que se llama Juegos Inocentes, Juegos Terribles. Sheines se escribe SSH y después cómo suena, Sheines. Graciela Sheines decía algo así como, el juego es el espacio de libertad del niño. Si los adultos y los educadores y los pediatras y los psicólogos queremos utilizar el juego como un vehículo para la enseñanza, como un artefacto educativo, lo que estamos haciendo es colonizar e invadir un espacio que es propio de la infancia y que de ninguna manera tendríamos derecho a hacer eso. Ella propone, siguiendo un poquito a Montessori, que decía algo muy parecido, bueno, ella no la cita, pero creo que la habrá leído, porque son ideas muy similares. El niño vive esclavo de los caprichos de los adultos, o por lo menos desde la perspectiva infantil, eso es muy evidente. ¿Cómo es la vida de un niño? Se levanta a la mañana, lo visten, lo levantan, lo desayunan, tómate la cola granulada, digo yo que acabo de aprender lo que es la cola granulada. En Argentina sería, tómate el Nesquik. Tómatelo todo porque tenés que crecer, o no tomes tanto porque te va a doler la panza, y ahora mirá lo que te pusiste, ponete esto otro, y dame la mano para ir por la calle, y dame la mano para cruzar la calle, quiero eso, no, ahora no, ahora querés esto, y saludá a la señora, y ahora cállate que están hablando los grandes. Es decir, la vida de un niño permanentemente está guionizada por las actitudes de cuidado que demandan siempre una dosis de dominio por parte de los adultos. No hay espacio que sea puramente de ellos, nada les pertenece, no manejan dinero, no tienen propiedades, no toman grandes decisiones. El único lugar donde los niños pueden hacer lo que quieran hacer y ser lo que quieran ser, porque transforman absolutamente a la realidad, es en el juego. Entonces, Graciela Yainez plantea que la colonización del juego como artefacto educativo es una especie de violación a los derechos de los niños. El juego debería ser... En el otro extremo tenemos posturas de ciertos psicopedagogos como Alicia Fernández, como Gabriela Balinho, que plantean que el juego no es un comportamiento natural de las personas, y en eso uno lo puede encontrar ya en Huizinga, ¿no? Homo Ludens, filósofo holandés, creo, o belga, que planteaba en su libro Homo Ludens, con este juego de palabras, Homo Sapiens, Homo Ludens, que planteaba que el juego surge de la cultura, que es una forma cultural, que no hay un impulso natural de la persona a jugar. Puede haber reacción circular primaria, secundaria, en Piaget, puede haber mecanismos psicológicos de asimilación de la realidad, pero lo que llamamos juego representativo, juego sociosimbólico, juego dramático, juego con juguetes, no es una conducta natural, sino que se aprende, y entonces estas personas plantean que el juego hay que enseñarlo, que el juego es un contenido de la educación inicial también, y que incluso existe una asociación que se llama International Play Association IPA, que preserva el derecho del niño a jugar, lo cual incluye que se le enseñe a jugar, no solamente que se lo deje en paz, dejarlo en paz es sumamente importante. Oh, qué bueno, así nos vemos mejor. Y lo que vemos ahí es una pequeña teoría, me gusta decir a mí, de cinco renglones, y esta teoría de cinco renglones, lo que hace es, de alguna manera, mostrar cinco maneras distintas de entender la relación entre juego y educación, entre juego y enseñanza. Enseñar a los chicos que juegan a un juego que ellos ya conocen, tiene la finalidad de que jugando a ese juego, se conecten con las habilidades que el juego demanda. Y en ese caso uno no está enseñando un juego, uno está enseñando otras cosas que están adentro del juego. Uno está enseñando, por ejemplo, a contar y a representar cantidades moviendo una pieza arriba de un tablero, uno está enseñando algo de lo que el juego representa en sus roles. Entonces, la pregunta oportuna en el primer renglón de esta teoría es, ¿qué hace falta saber para jugar a un juego? Si lo que hace falta saber es algo que yo quiero enseñar, entonces acercándole ese juego a los niños, voy a lograr acercarlos a ese conocimiento. Los niños no van a estar interesados en el conocimiento en sí mismos, en lo que van a estar interesados es en jugar y en ganar, pero al jugar y al querer ganar y al perfeccionar el juego, se van a involucrar en estas habilidades, en estos saberes, en estas destrezas. El segundo renglón de la teoría vuelve sobre esto que planteé hace un momento. El juego, uno enseña a jugar, por ejemplo, al Triqui. ¿Lo dije bien? ¿Triqui? Lo acabo de aprender también. Tres en línea, Tate Ti, tiene muchos nombres ese juego. En Colombia es Triqui, bueno, si no les enseña a los chicos a jugar a ese juego, o al trompo, o al valero, o a la rayuela, o a cualquier juego que uno considere que tiene un valor cultural, que aprender a jugar a ese juego es interesante porque el niño se incluye en la cultura en la que ese juego fue generado, pero además si yo le enseño a jugar un juego que yo inventé, o yo le enseño a jugar un juego que se compra en la juguetería, lo que estoy haciendo además es incluirlo dentro de un universo de reglas, de un lenguaje, y enseñar juegos, y el contenido es el juego, es una segunda manera de interpretar esta relación entre juego y enseñanza. El tercer renglón de la teoría tiene que ver con inspirarse en la forma física o regulatoria de algunos juegos para diseñar actividades de enseñanza. Si yo, por ejemplo, en este momento les dijera, bueno, ahora cerremos todos los cuadernos, escribamos en una hoja una palabra, y démosle la hoja a otro, y que el otro complete una frase, ponele. Algo que se podría hacer en una clase, digamos, más allá de cuál sea la finalidad de hacer eso. Creo que si hiciera esto en este momento me tirarían con los esferos. También lo acabo de aprender. Es decir, nosotros decimos virome. Pero, estamos haciendo un intercambio cultural-lingüístico además de todo, ¿no? Pero quiero decir, esa actividad estaría inspirada en algún juego, por ejemplo, el cadáver exquisito en el que uno escribe y el otro lo sigue. Es decir, si uno hace una ronda y por turnos las personas hacen algo, si uno da la consigna de formar dos grupos y que un grupo cumpla una función, defienda un punto de vista en las carreras de derecho, por ejemplo, se hace mucho esto, ¿no? De simulación de juicios o un role-playing. Bueno, este tipo de propuestas no son juegos, son ejercicios, son actividades de enseñanza que no se definirían como juegos, pero están inspirados en algunas cosas que se hacen en los juegos. En formas de actuar, de interactuar entre las personas, en el uso de ciertos objetos. El cuarto renglón de la teoría tiene que ver con lo que Graciela Jeines defendía. Los chicos juegan, juegan sin pedirnos permisos, juegan sin que nosotros querramos enseñarles nada, juegan muchas veces en contra de la voluntad de los adultos, buscan huecos, buscan resquicios para jugar. Y en este jugar espontáneo hay algo que los docentes pueden mirar y pueden aprender sobre los alumnos. Cómo los alumnos se apropian del espacio de la escuela, cómo se relacionan entre ellos, etc. Y el último renglón de la teoría tiene que ver con el juego entendido como clima. La distinción entre los juegos que pueden jugarse y lo lúdico como la situación investida de ciertos rasgos del juego sin ser juego. La complicidad, el desafío, la competencia, la colaboración, la intensidad compartida, el sentido del humor compartido. Son todas características de una situación de clase que pueden estar allí y tendría un atravesamiento lúdico sin ser necesariamente un juego. A las pedagogías del juego se le han hecho una serie de críticas. Creo que estas que están ahí indicadas son las críticas más difundidas o más atendibles. Bueno, en realidad la primera no. La primera es la crítica del incrédulo, la crítica del prejuicioso. Mira si van a enseñar jugando. No se aprende jugando, se aprende leyéndose el diccionario de la A a la Z. Esta suposición parte de la idea de que el juego es una cosa banal que no tiene nada que ver con la enseñanza ni con el aprendizaje. Bueno, esa crítica es fácil de rebatir y creo que no hace falta decir nada al respecto. Pero, por ejemplo, la crítica de Jeines, que es la crítica de la domesticación del juego por parte de los adultos, allí cuando es un espacio de libertad de los niños. La crítica a los juegos que tienen que ver con los productos televisivos, la industria cultural del cine, de la televisión, del más media. Los chicos en el patio de la escuela juegan a Ben 10, a los Power Rangers, a los personajes de sus series de televisión. No sé si las que yo estoy mencionando también están de moda acá. No. Bueno, en la Argentina estos son personajes que los chicos ven en la tele, que en general son guerreros, en general son luchadores que matan monstruos y esas cosas. Y juegan a eso en el patio, juegan a eso en el arenero. Muchas veces se tironean un poco, se rompen la ropa, se arañan, se rasguñan un poco jugando a eso, así como a otras cosas. Y hay una crítica bastante sostenida a los juegos violentos, a los juguetes bélicos y a los juegos que representan estas imágenes televisivas. A mí me parece un tema muy interesante. He escrito un par de artículos precisamente sobre ese tema, posicionándome del otro lado, diciendo lo siguiente. Si miramos más de cerca el juego de los chicos, que se denomina con los nombres de sus series de televisión, vamos a descubrir que de la serie de televisión solo tiene el nombre. Los chicos construyen guiones completamente diferentes sobre esos personajes. Un ejemplo simpático, Ben 10 lucha contra alienígenas con la fuerza alien. Ben 10 tiene un arma que se llama Omnitrix. Es una especie de reloj que cuando uno toca un botoncito pasa algo, sale un rayo que elimina al otro, produce transformaciones. Una niña llamada Agustina, en el patio, dibujaba con esferos de colores, tatuajes a sus compañeros y el más popular era el Omnitrix, que le salía muy bien. Y los chicos iban a que les dibujara el Omnitrix para ir y jugar. Yo le pedí a Agustina que me dibujara un Omnitrix y que me lo explicara. Y el Omnitrix de Agustina hacía que a algunos les dé ganas de hacer pis, hacía que el recreo durara más, hacía que, qué sé yo, tenía un montón de poderes y de funciones que tenían que ver con la experiencia situada de los niños en la escuela y que no tenía ninguna relación con el Omnitrix original. Lo cual sugiere que estos juegos no son formas de alienación de los chicos a un mercado publicitario, mediático, etcétera, televisivo, sino que son espacios de encuentro entre ellos. Los adultos, cuando nos encontramos entre nosotros y no nos conocemos, hablamos de cosas de la farándula o de cosas de la política, lo que fue el titular del diario o del clima. Los niños de 3, de 4, de 6, de 8 años se encuentran y lo que tienen en común para construir esquemas y planes de juego y de encuentro es en parte su experiencia como televidentes. Por otro lado, la estética, y ese es otro capítulo aparte, la estética de estos juegos, contrasta fuertemente con la estética escolar, de suyo más propensa a ser rígida, más sacra, más parecida a los modelos religiosos o militares que dominan tanto la estética escolar. Entonces hay ahí como una contraposición estética. Y la crítica a la escasez de juego real, que era la posición de Sarlé, que la mencioné hace un momento, y esta también es una teoría de cinco renglones. Bueno, el cuarto, la crítica al aprendizaje de traición, me parece la más inteligente de todas. Consiste en sostener que cuando los chicos juegan no se dan cuenta que aprenden. No hay un proceso metacognitivo claro, salvo que el aprendizaje esté muy incluido en las reglas del juego. Pero que en general, cuando la persona tiene una necesidad, un deseo de aprender, y la energía está puesta en el conocimiento, no es necesario interponer un escenario lúdico. Es decir, el juego pareciera ser más oportuno allí donde el contenido no es tan interesante. Lo cual en la educación básica sucede todo el tiempo, ¿no? Pero por la simple razón de que los diseños curriculares dicen lo que las personas tienen que aprender y no surge del interés espontáneo de los alumnos. De allí todas las discusiones acerca de la motivación y de la necesidad de promover un acercamiento gozoso al conocimiento. Porque, bueno, no se aprende las cosas en el momento en que son necesarias, sino en el momento en que el programa lo dice. En cuanto a la organización de la enseñanza, bueno, hay dos estructuras didácticas. Hay dos estructuras didácticas superestelares. Todos los diseños curriculares de la Argentina hablan de los proyectos y de las unidades didácticas, y hablan también de las secuencias didácticas, y hablan también del juego-trabajo. Pero me parece que por una cuestión de síntesis y para enfocar en algo y profundizarlo un poco, podríamos acotarnos a la unidad didáctica y a los proyectos didácticos. Las unidades didácticas son estructuras didácticas que se inspiran en algunos antecedentes históricos bien interesantes. Por ejemplo, en el siglo XIX existió un desarrollo interesante en España y en muchos países de Latinoamérica de lo que se llamó lecciones de cosas. No sé si alguna vez oyeron hablar. Ahí hay una línea de investigación muy, pero muy interesante. En la historia de los métodos de enseñanza, uno puede encontrar antecedentes insospechados, como una idea, por ejemplo, la idea de enseñar mirando algo de la realidad y analizándolo juntos y pensándolo juntos, se va transformando de los centros de interés de Decrolí, las lecciones de cosas de Pedro Alcántara García, Alcántara García era un poco el teórico de referencia de las lecciones de cosas, a las unidades didácticas de los años 60, cuando se empezó a trabajar por unidades didácticas en el nivel inicial, se publicaron cerca de 40 libros que tenían todos más o menos el mismo título, El Jardín de Infantes, o con alguna variante, El Jardín de Infantes de hoy, El Jardín de Infantes que enseña, Hacia el Jardín de Infantes, Desde el Jardín de Infantes, Por un Jardín de Infantes Mejor, bueno, editoriales como Capeluz, Plus Ultra, editoriales de aquella época, publicaron decenas y decenas de libros que tenían todos el mismo índice, cómo es el Jardín de Infantes, qué se hace en un Jardín de Infantes, cómo se organiza la enseñanza en el Jardín de Infantes, cómo debe ser la maestra jardinera, que maestra jardinera es como se le dice en la Argentina a los docentes de educación inicial, qué características debe tener, cómo debe ser su tono de voz, cómo debe tratar a los niños, cómo debe amarlos, había toda una mezcla ahí entre la cuestión emocional y la cuestión más técnica, alimentada por las psicologías del desarrollo, que en esa época estaban muy pero muy en boga, la psicología era la reina de las ciencias de la educación. En ese contexto, las unidades didácticas eran profundamente disciplinares. Una unidad didáctica consistía en tomar un recorte de la realidad, que podía ser el puesto de diario de aquí a la esquina, la panadería de la cuadra, los árboles de la cuadra del jardín, la cocina del jardín, era un recorte de algo que los chicos ya conocían, y se lo analizaba desde las distintas disciplinas. 30 o 40 años después, la unidad didáctica se convirtió en una especie de postulado en contra de las disciplinas, porque organizar el conocimiento alrededor de lo disciplinar es una noción muy de la educación primaria y de la educación secundaria. El nombre de las materias sugiere una organización muy enciclopédica, siguiendo muy de cerca el lema de Comenius, hay que enseñarle a todos los fundamentos de todas las cosas, eso significa que hay que buscar ejes para ordenar ese todo del conocimiento universal, y los ejes son el lenguaje, la matemática, la ciencia social, la ciencia natural, las artes, la preparación física, etc. La unidad didáctica contemporánea reniega de esa organización y busca una enseñanza centrada en un concepto más holístico, es decir, el conocimiento no está clasificado en la vida, el niño tiene una visión sincrética de la realidad, entonces no hay que enseñarle por separado lo que se refiere al lenguaje, lo que se refiere a la numeración, etc. Hay que partir de lo que el niño ya sabe, hay que partir de su conocimiento de la realidad y desarrollar una enseñanza que se basa en el principio de que el conocimiento que le queremos acercar a los chicos está en la vida cotidiana de los chicos, y la unidad didáctica consiste en mirar profundamente aquello que se había mirado superficialmente. Este recorrido histórico no aparece en los diseños curriculares, estos postulados filosóficos no aparecen del todo en los diseños curriculares, en el debate pedagógico de la primera infancia en Argentina, hay una violenta dictadura de la didáctica aplicada, así se podría decir. Y esto significa que prácticamente la única manera en la que se piensa la enseñanza en el jardín es en función de cómo debo hacer para desarrollarla, y muchos docentes siempre están preocupados por estar al día con los últimos métodos que se publican o que se proponen desde los diseños curriculares. Entonces, con esta especie de obsesión por la moda pedagógica, creo que es algo que sucede un poco en todos lados, pero en Argentina yo vivo y ahí me molesta, entonces trato de pensar como desde un lugar de crítica. Hola, ¿cómo le va? Adelante. La unidad didáctica entonces parte de preguntarle a una situación conocida por los chicos, a una situación que ellos ya han vivido en su día a día, en su vida familiar, y atravesarla de una serie de preguntas. Preguntas tales como, pongamos un ejemplo para que sea más sencillo de pensarlo, suponete que elegimos como espacio de indagación, como recorte de la unidad didáctica, un supermercado, un supermercado en el cual se venden cosas, el mismo supermercado en el que el niño va con la madre, pero cuando el niño va con su mamá al supermercado, lo que sucede es que va a comprar, lo que sucede es que le pide a la madre que le compre algo, lo que sucede es que a lo mejor la madre está más preocupada en mantenerlo quieto mientras ella puede ocuparse de hacer la compra y le da algo para que se entretenga, y después llegan a la casa y la preocupación es guardar todo en la heladera o comerse el chocolate que logró arañarle a la lista de las compras. Cuando los niños van con su maestra al supermercado, se preguntan qué espacios y qué momentos existen en la rutina de este supermercado, porque este supermercado no es todo idéntico, porque hay un sector en el que las cosas están refrigeradas y un sector en el que no, y porque algunas cosas necesitan refrigerarse, porque hay un sector en el que se ponen productos destacados, tratando de que la gente les preste más atención con enormes carteles y se los presenta como ofertas, y hay otros que están bastante más escondidos, porque hay productos que están en el fondo del supermercado y son en generar los productos de primera necesidad, el pan, la leche, las cosas que más se compran están bien lejos, como para que uno tenga que atravesar todo el supermercado y en el medio comprarse algo más, mismo cerca de las cajas, cerca de las cajas es la tentación mayor, ahí están todas las cosas ricas, todas las cosas, claro, a las que uno no puede resistirse. Toda esta estrategia profundamente meditada por los centros comerciales para los chicos es invisible, los chicos no se han preguntado por qué está organizada de esa manera un local de supermercado. Cuando van con su maestra se lo preguntan y tratan de responderlo, se preguntan cuál es la historia de ese lugar, recuerdo una unidad didáctica muy linda hecha en un supermercado en Buenos Aires, que antes de ser supermercado era el cine del barrio, y enfrente había un enorme templo evangélico que antes era otro cine del barrio, entonces ir al supermercado implicaba meterse un poco en la historia del barrio y ver cómo todos los cines de barriales habían ido cerrando y se habían convertido en grandes comercios o en templos evangelistas, y habían desaparecido los cines barriales, y esa era una preocupación que estaba latente en la memoria colectiva, pero que para los chicos no es evidente, los adultos lo sabemos porque fuimos niños en ese barrio, pero los chicos nacieron creyendo que ahí siempre hubo un supermercado, entonces examinar la historia de un recorte forma parte de la unidad didáctica. En la unidad didáctica uno va a un espacio social interesante como el supermercado y entrevista a las personas, habla con las personas y se fija cuántos roles diferentes hay, si fuera una biblioteca por ejemplo, en la biblioteca está el rol del bibliotecario, el del lector, el del vigilante de la puerta que te pide que te revise el bolso para ver si no te llevas algo, en fin, dentro de los lectores hay estudiantes, hay investigadores, hay chicos que van a hacer un trabajo práctico que la maestra les pidió. Analizar un poco esta fauna social de los espacios públicos, de los espacios sociales, forma parte de lo que hace la unidad didáctica. La unidad didáctica analiza el conflicto, analiza los espacios sociales como espacios de conflictos, de relaciones tensas, de relaciones de poder, que no son visibles a simple vista y mucho menos por los chicos, y el objetivo de la unidad didáctica es también acercarlos a la conflictividad propia de todo espacio social. Y en la unidad didáctica se ve entonces cuáles son las reglas tácitas y explícitas de un lugar y cómo esas reglas generan problemas y generan subterfugios para ser... hay una expresión muy conocida en Argentina, no sé si acá la conocen, que dicen, echa la ley, echa la trampa. La idea de que siempre que se sanciona una legislación, también se generan mecanismos de las personas para acomodarse a esa legislación, para no verse afectados o para sacarle provecho de alguna manera. Entonces, bueno, este mecanismo también se mira en la unidad didáctica. En la unidad didáctica se enseña conversando con los chicos, analizando juntos situaciones a través del juego representativo, del juego sociodramático. En la unidad didáctica se hace el trabajo del juego en rincones, del juego trabajo, tan desarrollado por Smith Hills y por toda esta línea norteamericana. Se diseñan juegos, se hace una visita al lugar que ha sido elegido como recorte de la unidad didáctica, una visita, una experiencia directa, una excursión, como lo querramos llamar. Y esta excursión no es una actividad, sino una secuencia de varias actividades. Se hace algo antes, se hace algo durante, se hace algo después de esa visita, se realizan registros, se sacan fotografías, se dibuja, se hacen entrevistas, se dividen los chicos en pequeños grupos y desarrollan distintas actividades. Luego regresan, se reúnen, discuten, hacen una apuesta en común, escuchan la entrevista, la vuelven a escuchar para entenderla mejor. Los chicos durante una unidad didáctica producen, fabrican cosas, representan cosas. Muchas veces las unidades didácticas desembocan en proyectos. Entonces enseguida me aboco a comentar brevemente de qué se trata un proyecto didáctico, que entiendo que es una forma de enseñanza más popular y más difundida que la unidad didáctica. Con respecto a la unidad didáctica, quería decir algo más. Bueno, ya me voy a acordar y lo diré. El proyecto tiene, igual que la unidad didáctica, un posicionamiento de respuesta o de resistencia frente a la idea de que se enseña hablando. Este dispositivo que nosotros tenemos acá, que es el dispositivo de una clase, que es el dispositivo que confía en que la persona que está aprendiendo, que está escuchando, tiene íntegra capacidad para apropiarse, desde el punto de vista de una comunicación puramente verbal, puramente lingüística, de ese conocimiento. Pero está lleno de pruebas de que se aprende mejor descubriendo, inventando, haciendo, experimentando, que simplemente recibiendo o escuchando. Sin embargo, en la clase se da toda una situación de roles y de premisas tácitas que hacen que una clase pueda ser muy eficaz en una población como esta, en la que somos todos adultos. Con los niños, la idea de unidad didáctica se opone a eso, proponiendo un recorte de la realidad, desmenuzarlo juntos a través de actividades muy vinculadas al juego. El proyecto tiene la misma premisa superadora respecto de la enseñanza expositiva, pero la desarrolla de otra manera. Si la unidad didáctica desmenuza y mira profundamente y analíticamente una porción de la realidad, el proyecto consiste en desarrollar una actividad para cumplir un objetivo. Pensemos en la palabra proyecto. Todos tenemos proyectos, pero esos proyectos no sirven ni para enseñar ni para aprender nada. Un proyecto es comprarse un auto, un carro, un proyecto es hacer un viaje, un proyecto es tener un hijo, un proyecto es casarse. Estos proyectos nunca se hacen para enseñar o para aprender. El proyecto no es una estructura didáctica. Lo que hace el proyecto aúlico, el proyecto didáctico, es montarse sobre la idea de proyecto para convertirlo en una excusa para enseñar algo. Entonces podemos decir que todo proyecto en el aula, en la sala, tiene dos objetivos. Uno es el objetivo del proyecto. Fabricar algo, ayudar a alguien, realizar una exposición de algo de arte, por ejemplo, tener una huerta, construir una biblioteca dentro de la escuela. Todos esos son objetivos de los proyectos. Pero al mismo tiempo tiene un objetivo pedagógico, que es aprender algo cumpliendo ese anterior objetivo del proyecto. Por ejemplo, si el objetivo de un proyecto es crear una huerta en el jardín, en el espacio abierto que tenga el jardín, el objetivo pedagógico podría ser acercar a los chicos al conocimiento de ciertos procesos de la naturaleza que se pueden ver en una huerta. Hay una dinámica entre estos dos objetivos que está siempre caminando como al borde de dos precipicios, y se puede caer para un lado o para otro. Si lo único que le importa al maestro es cumplir el objetivo del proyecto, y no se fija que tiene que representar un desafío, que tiene que encontrarse con problemas el niño para que le resulte una experiencia de aprendizaje, entonces a lo mejor el niño siente que el maestro hizo todo, que le agarraron las manos, se las pintaron de colores y las pusieron en una lámina para hacer algo que quedara lindo, o que de repente las plantas crecieron, pero vino la lluvia, rompió todo y la maestra se desesperó porque quería que la huerta saliera, entonces cuando los chicos no estaban lo arregló todo. Este tipo de ejemplos apuntan a situaciones en las cuales el objetivo del proyecto ocupa todo el interés y el objetivo pedagógico queda olvidado en un segundo plano. En el caso contrario, en el que el objetivo pedagógico sea la preocupación permanente de la maestra y el objetivo del proyecto sea más secundario, son las situaciones en las cuales todo es ocasión de detenerse y sacar una lección, un aprendizaje, y entonces los niños al final se hartan y dicen, bueno, comamos otra cosa, no queremos huerta, basta de lechuga, tráiganme un churrasco. Es decir, no hay que perder de vista la idea de que un proyecto permanentemente apela a un sentimiento de pertenencia del grupo respecto de la actividad, y si ese sentimiento de pertenencia no está, entonces es difícil que se desarrolle un proyecto. Pero bajo la palabra proyecto, es una palabra muy versátil sobre la que se hacen un montón de cosas distintas también, proyecto anual, proyecto institucional, proyecto curricular, bueno, el proyecto didáctico del nivel inicial se desarrolla con este espíritu y así es como se lo presenta en los diseños curriculares en general en Argentina. El proyecto y la unidad didáctica se presentan como dos estructuras curriculares posibles, como dos maneras de organizar la enseñanza, como dos espíritus o dos filosofías. Y en la práctica suele pasar que muchos docentes también se los toman de una manera muy taxativa, como que encorsetan un poco, creo que una línea de investigación muy interesante, si alguien tuviera ganas de hacer una investigación sobre cómo reciben los docentes las propuestas curriculares que se les ofrecen desde el sistema educativo, cuántas definiciones distintas encontraríamos en las representaciones de los maestros de lo que es una unidad didáctica o de lo que es un proyecto. Creo que por más que la letra dura de los diseños diga lo que es una unidad y un proyecto, hay un montón de interpretaciones que varían según el contexto y una linda línea de investigación puede ser esta de la apropiación de los docentes de las estructuras didácticas que se les proponen desde la propuesta curricular oficial, o desde el mundo de los autores, del desarrollo teórico. Bueno, y esto en cuanto a las unidades didácticas y los proyectos. ¿Consultas, preguntas, comentarios? Los que llegaron son de un grupo que estaba en clase, no sé, quieren decir de dónde vienen. Estudiantes de... Ah, bien, invitados de otra universidad. ¿No escuché lo último? Muy bien. Ah, bien, ok. Bueno, bienvenidas. Vos, Sandra, querías decir algo. Escuchándote, recuerdo la idea de unidad didáctica en Colombia y me pregunto cuál es la relación que se ha establecido en Argentina entre la unidad didáctica y los libros de texto. Porque aquí, si bien la unidad didáctica comienza con unos principios activos de experimentación, de exploración, el libro de texto la coloniza y termina siendo un tema, y un tema de desarrollar muy... De una manera muy esquemática, muy desde la lección, sí, entonces la casa, el parque, los animales, los oficios, pero termina siendo muy instrumentalizada. Y eso que en principio era una propuesta por el juego, la experimentación, por un aprendizaje mucho más vital, termina siendo muy, muy mecanizada. Y eso fue en los... Como desde los 80, se da esa... Como esa, si le digo, colonización del libro de texto sobre el hacer del maestro. O sea, entiendo que lo que vos planteás es como un proceso que tiene que ver con esto que sugería como línea de investigación, de en qué se convierte una propuesta cuando empieza a rodar en las escuelas y se lleva a cabo. Hay un ejemplo muy lindo de investigación en ese sentido, que es la investigación sobre cuadernos de clase. Bueno, en la escuela primaria, ¿no? Los chicos utilizan un cuaderno, me imagino que debe ser bastante parecido aquí, en el que desarrollan las tareas del día, el cuaderno comienza poniendo la fecha, a veces hacen un dibujo que representa el clima, si llueve o si hace sol, los más chiquitos escriben su nombre también. Hay un título que dice, por ejemplo, dictado, y después aparece el dictado. O resuelvo, y aparecen las cuentas de matemática. Y después la maestra se lleva los cuadernos, los corrige y aparecen calificaciones. Muy bien, te felicito. Ojo, corrige faltas de ortografía, corrige las cuentas que están mal hechas. Sobre este cuaderno de clase se ha realizado investigación sobre su origen. En la época en la que todavía los cuadernos no existían, porque el papel no se comercializaba o era carísimo o en las escuelas no se utilizaba, se usaban pizarras o se usaban mesas de arena. Pero tanto las pizarras como las mesas de arena lo que no permitían era conservar un registro de lo que se había ido haciendo. Uno escribía la pizarra y había que borrarla. Eso tenía varias consecuencias. Por un lado, que no había un registro de proceso. Por otro lado, que no había manera de controlar lo que hacía una maestra. Ella cerraba la puerta, trabajaba con las pizarras, se borraban las pizarras, aquí no ha pasado nada. Digamos, no había ninguna evidencia. Por otro lado, para las familias era un misterio lo que pasaba dentro del jardín, o de la escuela, mejor dicho. No podían mirar los cuadernos de sus hijos para ver qué sucedía, porque no había cuadernos. El cuaderno trae todo eso. Pero surge de la mano de la escuela nueva con un nombre diferente. Al principio el cuaderno que hoy conocemos como cuaderno de clase, se lo llamaba cuaderno único y estaba muy, pero muy pegado a la idea de proyecto. Era la realización, el espacio en el que el alumno volcaba su propia producción, que desde su punto de vista y su creatividad y su interpretación de las actividades de clase, desarrollaba sus propios proyectos, sus dibujos, sus escrituras. El cuaderno único estaba concebido no como una especie de libro de actas de la tarea escolar, como terminó siendo, sino de una manera mucho más activista, mucho más pensada desde el punto de vista del alumno. La conversión del cuaderno único, escolanovista, en el cuaderno de clase, el libro de actas, vigilancia de la eficiencia escolar, herramientas de los supervisores y de los inspectores para controlar el trabajo de las maestras, etc. Fíjense cómo fue cooptado una propuesta que era totalmente revolucionaria, que era contestataria respecto del orden escolar hegemónico, pero en vez de ser rechazada, fue reconvertida. Y este proceso de reconversión de las alternativas a la modalidad más hegemónica, es un proceso bien estudiado por la historia de la pedagogía. Creo que el decano de esta facultad tiene textos escritos sobre esas cuestiones. Alguna vez, hace 15 años o 10, él escribió algo, Carlos Noguera, para una publicación que hacíamos en Buenos Aires. Y recuerdo que se trataba un poquito de eso, de la escuela nueva y así. Bueno, esto en cuanto a las estructuras didácticas, entonces. Y la tercera página que yo quería abrir era pensar un poco algo de investigación dentro de la sala, pensando en las propias relaciones entre los chicos, entre los propios chicos, cómo ellos se relacionan entre sí. Y a ver si encuentro... Veamos... Acá está. Quisiera leer una escena, una situación. Esto es un registro de situación áulica de una sala de niños pequeños de la escuela maternal, un año o dos años. Y la situación es la siguiente. El niño mira a su compañero que tiene entre sus manos un autito azul. Se acerca, se inclina sobre él y toma entre sus manos el juguete. Mientras se incorpora, observa la gradual transformación en el rostro del otro. La mirada que se intensifica, la cara que se frunce, los ojos que se humedecen, el llanto a punto de estallar desde los ojos que siguen aún la pista incierta del juguete arrebatado. El niño se apresura entonces a devolver el autito a su compañero, que lo recibe sorprendido entre sus manos. Se ha sosegado el llanto, esboza nuevamente una sonrisa. Pero la escena no termina, de hecho lo que sucede a continuación es lo que realmente más interesa. El niño vuelve a retirar el juguete de las manos de su compañero y se queda contemplándolo nuevamente. Contempla la escena de su sufrimiento. Otra vez vuelve a restituirlo en el instante exacto en que el llanto está a punto de desbordarse. Y el ciclo volverá a repetirse. Y la próxima vez que retire el juguete, esperará un poco más para devolverlo y escuchará nítido el sonido del llanto, antes de apagarlo una vez más con su gentil devolución. Esta es una situación que quien ha trabajado con niños pequeños puede haber observado más de una vez. Otra. Cada mañana los 15 niños desayunan juntos en una extensa mesa de compartida, colegialidad, cantos, alegría. Cada mañana sus maestros comparten con ellos este ritual cotidiano. Los niños toman sus colaciones de leche en pequeñas tazas rojas. Los adultos beben su café en unas tazas un poco más grandes y de color verde. Las tazas rojas y las tazas verdes se entrechocan cada vez en un brindis lúdico antes de comenzar. El encuentro cobija la confianza. En las tazas unidas se lee la intensidad de este grupo que acoge, que brinda crianza. Pero cierta mañana las cocineras no han dado con la cantidad suficiente de tazas rojas y han debido darle a algunos niños tazas verdes, como las de los adultos. La armonía habitual, entonces, el encuentro cordial, se ha convertido de pronto en un inusitado campo de batalla. Decenas de manos forcejean para hacerse de las tazas verdes que agita su contenido salpicando mesas y sillas. Los brindis cordiales dejaron lugar a una reacción brutal. Con la inmediata reprimenda de las maestras, una docente se ha puesto de pie y ha golpeado con fuerza una pared para llamar a los niños a silencio. La cocinera desconcertada retira las tazas verdes y se las lleva a la cocina a toda prisa. Pasan esas cosas. Una última escena. En el arenero, la niña juega con una pala. Quiere construir un castillo. Mientras mueve la arena de un lado para otro, trazando elipses y líneas, otro ha venido a su lado y toma entre sus manos la pala. Y ese otro no es como el anterior. No acude de regreso para sosegar el llanto de la niña, sino que la contempla con curiosidad. El llanto va apagándose por sí mismo, la niña se aleja un poco de la escena y finalmente, mientras se consuela a sí misma con un balanceo de cabeza y unos últimos sollozos, toma del piso un balde con manija y retoma su empresa arquitectónica con la arena. Al minuto, sin embargo, regresa este otro y se hace también del balde, dejándola otra vez con las manos vacías. Se intensifica el llanto, crece la sensación de injusticia y desamparo. La niña busca inútilmente la mirada de la maestra que distraídamente conversa con otros adultos a lo lejos. Nada sucederá hasta que su llanto vuelva a apagarse y recurra a otro juguete para consolarse, una pelota. El otro, como es ya dado a imaginar, dejará entonces el balde cerca de donde había dejado la pala y se acercará a paso acelerado para hacerse también de la pelota. Todas estas escenas son escenas que, para quien ha trabajado con niños pequeños, son de los más habituales. Una sala de jardín de infantes, una sala de jardín maternal, es un espacio inherentemente conflictivo y a veces muy conflictivo, en el que no deja de suceder cosas como que los chicos se tiran del pelo, se tironean de la ropa, se muerden, se clavan las uñas. Cuando se muerden, dejan una marca que parece como si uno se hubiera apretado una tapita de gaseosa contra la piel. Los que hemos trabajado de esos, conservamos cicatrices. O no tanto, pero bueno. Bueno, entonces la pregunta de investigación aquí había sido cómo es que estos conflictos se originan y por qué estos conflictos siempre tienen en el medio objetos. ¿Por qué se pelean los chicos en el jardín? Por objetos. Casi todas las peleas, casi todas las discusiones, llamémosla casi todas las situaciones litigiosas de cualquier tipo que se dan entre los niños en el jardín, tienen que ver con los objetos. Entonces, en esta investigación, que duró dos años de observaciones sistemáticas de escenas de niños, en esa época yo trabajaba en un jardín maternal como maestro y lo que hice fue con otra docente, nos pusimos de acuerdo en hacer un registro sistemático de las situaciones conflictivas. El docente como investigador tiene la gran ventaja de que puede hacer un trabajo de campo en su propio espacio de trabajo y que tiene muchísimo tiempo y puede tener una... O sea, no hay inmersión en el campo ni observación participante, ni trabajo de campo más sostenido desde el etnográfico que del propio actor. Por eso, si bien en las tesis se suele desalentar que las personas hagan investigación en sus lugares de trabajo por razones éticas, porque a lo mejor están demasiado involucrados, etc. Cierta investigación podría verse muy beneficiada, sobre todo si no es una tesis que uno hace desde afuera en la institución, sino que es una investigación que no es una tesis, sino una investigación que la propia institución quiere hacer para aprender algo sobre su propio trabajo, como fue este caso. El trabajo está publicado, si lo quieren ver, se llama... Bueno, si buscan en la revista Iberoamericana de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, hay un artículo que en su título incluye la palabra sentimiento de propiedad, no me acuerdo el nombre exacto, creo que se llama Es mío el sentimiento de propiedad en los niños pequeños, o algo así. Con esos datos y mi apellido no sale el artículo. Y ahí se profundiza un poco más en lo teórico de lo que ahora voy a mostrar, simplemente la parte más anecdótica de la investigación, a lo mejor. El objetivo de la investigación había sido identificar mediante qué procesos los chicos llegan a identificarse con ciertos objetos y a reclamarlos como propios en el contexto de estas situaciones litigiosas permanentes del jardín. La idea era dudar un poco de las explicaciones que ya existen para este fenómeno. Bueno, ¿cuáles son las explicaciones que ya existen y que están presentes en el discurso de cualquier docente de nivel inicial y qué es lo que se le dice a los padres cuando se preocupan de que su hijo vino mordido? Bueno, las explicaciones son psicológicas más que nada. Los niños atraviesan una etapa de su desarrollo que se caracteriza por lo que los especialistas llaman la visión egocéntrica del mundo. No son capaces de ponerse en el lugar del otro y esta falta de descentración, este centramiento en sí mismo y en su punto de vista impide que se den cuenta que al otro le molesta que le saquen un juguete, por ejemplo, y sus ganas de tenerlo son más fuertes que el respeto al punto de vista del otro que les resulta más o menos incomprensible. Y que esto se expresa también en centramientos del tipo físico incluso, ¿no? Si yo me, digamos, me escondo detrás de, me pongo delante de un niño y le digo que este es mi mano derecha, él no me va a creer porque la ve a la izquierda, suponiendo que ya conozca esos términos. Esta explicación viene acompañada también de una explicación psicológica por el lado del psicoanálisis. Se supone que los niños de dos años tienen que ver con la etapa del control de fínteres que se caracteriza por el esfuerzo por la retención y esta cuestión retentiva está asociada en la etapa anal a la cuestión de la posesión, del tener. Hay una frase conocida de Sigmund Freud que decía que la etapa anal en el desarrollo psicosexual del sujeto era que el capitalismo era la etapa anal del ser humano. Algo así decía, ¿no? Como que el capitalismo como modo de organización de la economía y la sociedad, si hubiera que hacer un paralelo entre la ontogénesis y la filogénesis y esta idea tan desarrollada también en otros, en Vygotsky sobre todo, de comparar la evolución de la humanidad con la evolución de una persona, bueno, el capitalismo es la etapa anal. Tenemos dos años como humanidad, nos falta crecer un montón. Estas son algunas de las explicaciones. Otras explicaciones anclan en la idea de la experiencia del niño como traumatizado por haberse mudado, que le nació un hermanito, que hubo algún conflicto familiar, que los padres se divorciaron. Todas estas son explicaciones irrefutables de por qué se pelea con los compañeros y le saca las cosas, digamos. Con la intención de buscar explicaciones alternativas, hicimos esta serie de observaciones y a estos centenares de episodios observados y transcriptos, estos que leí yo no son transcripciones literales del campo, está un poco embellecida la redacción, pero básicamente eran así las descripciones, breves párrafos de las situaciones. Hicimos cuatro grandes grupos en los que se podían reunir estas observaciones. Y estos cuatro grandes grupos dieron lugar a cuatro grandes fuentes explicativas, fuentes de interpretación. La primera de ellas tiene que ver con la idea del niño y su doble jornada laboral. Los niños tienen dos trabajos, trabajan de hijos y trabajan de alumnos. En el momento en que ellos atraviesan la puerta del jardín maternal, abandonan su oficio de hijos y se incorporan a su jornada laboral de alumnos. Y la lógica de cada espacio, la lógica de cada modo de relación es bien diferente. Muchos objetos en estas situaciones que eran reclamados eran objetos que venían de su vida como hijos. Su chupete, su toallita con la que le gustaba dormirse, su mochila en la que guardaba sus cosas, su taza, un juguete que trajo de la casa, un alfajorcito, una golosina que trajo de la casa, un chocorrama, ahí está, buscando la palabra, chocorramo, ahí está, muy bien. Lo probé y no me pareció tan rico como otras golosinas colombianas, pero claro, a ustedes les gusta porque les trae recuerdos, ¿no? Me pasó lo mismo en Cuba, allá las africanitas, los cubanos mueren por las africanitas, es la golosina de su infancia y cubanos que viven en Argentina, si alguien va a Cuba le pide que le traigan una caja de africanitas y ahora la prueba y son un asco. El chocorrama es mucho más rico que las africanitas, por supuesto, ¿no? El chocorrama es más rico que las africanitas. Pero quiero decir, como el... Y en Argentina pasa igual, ¿eh? Hay golosinas que son feas o que hay otras mucho mejores, digo, ¿no? Estas... Yo vi que acá ven, no sé, estas rellenas con pasta de maní, los sneakers, no sé qué, que son deliciosos y al lado de la tita o la rodesia que comemos en Argentina son golosinas de la infancia de Argentina también. Pero le sentimos el sabor a la infancia, ¿no? Bueno, perdón, cierro el paréntesis, eso no tiene nada que ver con la investigación sobre los objetos. Pero quiero decir, estos objetos que venían de su otra vida de hijo, el alumno los retiene con uñas y dientes. ¿Cuál es la respuesta de los docentes en general frente a una situación en la que un niño le quiere sacar algo a otro o el otro no se lo quiere prestar o no se lo quiere dar? Le dicen, hay que compartir. Chicos, hay que compartir, no seas egoísta, sé bueno, compartí. Como que pareciera que la explicación tácita ahí es la explicación de la falta de altruismo del niño. El niño no es lo suficientemente generoso, tiene que aprender a compartir. Pero esta explicación parece más razonable, el niño viene de ser hijo y estos objetos son evidencias de que va a volver a ser hijo después de ser alumno, de que la mamá lo va a venir a buscar, digamos, el pánico que tienen los chicos al comienzo del año escolar cuando se quedan solos en el jardín por primera vez y que hace que los docentes organicemos esas primeras semanas con muchísimo cuidado, con horarios reducidos, con presencia de adultos que entran y salen, que miran desde afuera, que se van yendo de a poco. es decir, el proceso de adaptación o de incorporación a la jornada escolar, invitan a pensar que algunos de estos conflictos, por lo menos uno de los cuatro motivos fuertes, es que esos objetos no desean ser compartidos porque son objetos que defienden su posición de hijos. En ese caso, tal vez, lo más adecuado no sería decirles hay que compartir, sino, está bien, este objeto es de él, le hace acordar que tiene un hogar, que tiene una madre que no lo abandonó, que tiene una toallita que lo acompaña y le da continuidad a esta especie de distinción, de división medio esquizofrénica entre el hijo y el alumno. Segundo contexto para explicar un poco estos conflictos, se habla mucho y hay mucha investigación sobre la exploración de los objetos, que los niños tocan las cosas, trasvasan líquidos o arena de un vaso a otro, tocan un objeto, lo miran, lo chupan, lo tiran al piso, lo reciben, lo vuelven a tirar varias veces y está este libro tan conocido, Los bebés y las cosas, en el que se analiza un poco la relación de los niños con los objetos físicos y la exploración de los niños a través de esta manipulación que hacen de los objetos, los bebés, para conocer sus propiedades físicas. Uno podría pensar que los objetos, además de propiedades físicas, tienen propiedades sociales y que estas propiedades también demandan ser exploradas. Si yo le saco el juguete al niño y lo miro llorar y después se lo devuelvo para que deje de llorar y se lo vuelva a sacar como en el ejemplo que leí, lo que el niño está haciendo no es interesarse en un objeto que desea arrebatarle al otro porque su interés está en el objeto. Claramente el objeto da lo mismo cual sea el objeto, no le interesa el objeto, lo que le interesa es el otro. Está explorando las relaciones horizontales entre pares. los chicos en su casa son tú, son yo, no son ustedes, no son nosotros. No existe en el hogar el nosotros, incluso cuando tenga hermanos, los hermanos están en otra posición, en la escala, son más grandes o son más chicos. La exploración de las propiedades sociales de los objetos y todas las situaciones en las cuales los chicos de alguna manera interactúan con los otros mediando los objetos, son situaciones en las cuales está claro que no hay un egocentrismo, una falta de consideración del otro, sino todo lo contrario. Hay un profundo interés en entender al otro y la única manera de entender al otro es provocarlo un poco, es sacarle un juguete, es darle un juguete, es tirarle un juguete por la cabeza. Es decir, las reglas uno no termina de entenderlas del todo hasta que las quiebra un poco también. Si yo llego a este planeta y me dicen que si suelto algo se va a caer contra el piso, pero yo nunca lo vi, voy a sentir la imperiosa necesidad de soltarlo y ver cómo se cae para entender que eso es así. Por eso, cuando hay conflictos entre los niños que evidentemente tienen su raíz en la curiosidad de cada uno por entender al otro y ver hasta dónde puede llegar con el otro y ver qué efecto le provoca al otro lo que uno hace, que es lo que más le fascina a los chicos, entonces la manera de intervenir es metiéndole lenguaje a eso. Allí donde hay solo experimentación, exploración y cuerpo, meterle lenguaje, poner en palabras lo que le está pasando al otro y decirle al niño acá lo que está pasando es que a él mira por qué llora, a ver, devolvámosle el objeto, a ver qué pasa. Es decir, poner lenguaje. Y si uno ahí dice hay que compartir, bueno, está bien, el valor de compartir es saludable, pero no parece ser la mejor explicación para esa situación. La identificación con el otro es esta situación en la cual la niña tenía una pala y se la sacaban, después tenía un balde y se la volvían a sacar y después tenía una pelota y también se la sacaban. De alguna manera el objeto representa a la persona. Siempre hay objetos icónicos asociados, por ejemplo, a personajes sociales, a profesiones. Ayer fuimos caminando por la Candelaria y había una mujer representando a la loca Margarita y estaba toda vestida de rojo y con un paraguas rojo que agitaba y decía ¡Viva el Partido Liberal! Y pensaba, enseguida quien venía conmigo dijo esa es la loca Margarita. ¿Por qué? Porque está vestida así, porque tiene ese gesto, ese objeto y un bombero tiene una manguera y un policía tiene un arma y un gorro y así. Los niños se identifican con el otro y con los objetos del otro y sacarle las cosas es tener algo del otro. Hay momentos en los cuales es evidente que la razón por la cual los chicos quitan los objetos a los otros es porque les fascina el otro, porque después abandonan el objeto. El objeto deja de tenerlo el otro y deja de representarlo. Entonces lo que van a querer es lo nuevo que el otro agarra. Y esta situación muchas veces también invita a intervenir propiciando formas de acercamiento entre los chicos sin objetos o con objetos que se pueden usar grupalmente, con objetos centralizadores. Hay toda una teoría del objeto como mediador de las relaciones, del objeto incluso en los adultos, los objetos son proyecciones del yo. Uno es quien es, pero uno es como se viste y uno es lo que lleva en el bolsillo, en la cartera, uno es en su celular, uno es en su libro, uno es en su agenda. Es decir, hay objetos que están tan cerca a nuestro que forman parte como satélites de nuestro yo. Los arquitectos que no se dedican a construir casas sino a investigar académicamente las nociones espaciales y físicas, tienen muchas teorías lindas sobre esto. Hay un arquitecto argentino, si no me equivoco, se llama Churasi, de apellido, Churasi, que tiene una investigación acerca del auto y como las personas cuando van en carro y manejan, sienten, define la identidad espacial como una identidad que consta de varias capas. La primera capa es la piel y el espacio que yo ocupo. La segunda capa es la ropa. La tercera capa es el espacio que yo habito cuando estoy caminando y que me circunda, con quien me cruzo, a quien saludo, con quien establezco un contacto físico y analiza varias capas como la vivienda. La vivienda, el lugar donde uno habita, también es una capa física que se va extendiendo en la proyección de identidad y se detiene bastante en el vehículo, en el auto, porque es una forma de estar en casa, de estar adentro del auto de uno y esta forma de usar el lenguaje en el auto. Se me pinchó una rueda, tengo poca nafta, necesito agua. Como que uno habla en primera persona de lo que le pasa al auto. Bueno, este análisis, digamos, de la cultura material que toma también lo lingüístico y lo discursivo, que es súper interesante y creo que tiene alguna relación con esta idea de ser el otro tomando su objeto. Y por último, y creo que esta es la más interesante de todas, no tenía un ejemplo redactado, pero lo puedo contar. La maestra le lleva a los chicos un libro y les dice, bueno, vamos a mirar juntos este cuento y hace esto que hacemos los docentes de inicial, lo muestra para adelante y lo cuenta. Y después ese cuento, no creo que les interese este Carlos a los alumnos del jardín, pero no importa, lo puse como ejemplo, lo echa dentro del canasto de los libros o de la biblioteca. Y al día siguiente hay otra actividad con libros que consiste en que los chicos eligen el libro que quieran y se ponen a leer por su cuenta. Adivinen cuál es el libro que todos quieren. El de Carlos. El de Carlos Valenzuela sobre la escritura e investigación social más allá de la presencia. ¿Por qué lo quieren todos? Lo quieren todos porque la maestra lo había mostrado. Del mismo modo que todos quieren ser el primero en la fila, en el trencito y darle la mano a la maestra. La maestra, todo lo que toca se convierte en valioso, se convierte en interesante, de la misma manera que si un compañero tiene algo y sacárselo es identificarse con él, lo que toca la maestra más todavía. Es decir, hay un mapa de valor que traza el propio maestro según los objetos que toca, que usa, que nombra, que señala, que designa. El ejemplo de las tazas verdes y las tazas azules creo que también lo representa. Eran las tazas de las maestras, todos las querían, obviamente. Entonces, si todos quieren un objeto porque el maestro lo señaló como un objeto valioso, nuevamente, no se trata de la explicación del egocentrismo, no se trata de una falta de altruismo o de que hay que compartir, se trata de que los chicos están entrando en una institución y en una institución hay relaciones de jerarquía y hay relaciones de poder y hay competencia entre iguales por un posicionamiento respecto del líder natural del grupo que es el docente y entonces toda esta micropolítica si se disfraza de psicología es una falsa interpretación, es una falsa lectura. Por eso, bueno, este juego un poco de analizar situaciones reales es una forma de investigación también que se acerca mucho por supuesto a la visión etnográfica, ¿no? a una investigación de la vida cotidiana en el espacio escolar que se pone muy de cerca en la perspectiva de los actores. Bueno, los niños de dos años también son actores aunque no tengan la posibilidad de hacerle una entrevista en profundidad o aunque no tengamos la posibilidad de sumergirnos nosotros como observadores participantes no nos van a creer que somos alumnos porque somos mucho más altos pero la etnografía en grupos de niños es una línea de investigación que para quien está cerca de las instituciones de primera infancia y puede darse el lujo de hacerlo es una línea de investigación bien interesante. Ahí están los trabajos por ejemplo en el estado del arte de esta investigación identificamos algunas líneas lindas por ejemplo Corsaro así como suena se escribe Corsaro hizo una investigación sobre cierta regulación explícita que existe en lo que es mío lo que puedo prestar puedo prestar lo que me prestaron lo que no es mío si algo es mío y lo presto qué tipo de reglas se establecen en el que lo tomó prestado para devolvérmelo todo en niños de escolaridad primaria esto niños del primer ciclo de la primaria primero a tercer grado de 7, 8, 9 años qué excusas dan los chicos para no prestar algo no porque mi hermanito no porque me dijo mi mamá por ejemplo bueno él analizó toda esta discursividad alrededor de las contractualidades y él tenía un concepto muy lindo que ahora no me lo acuerdo para hablar de este tema como si fuera la legalidad de lo material algo así Corsaro hay también investigaciones muy lindas sobre la amistad en la primera infancia la amistad en la niñez es decir cómo viven los chicos la amistad en general por ejemplo una de las cosas que se dice es que la viven como un contrato explícito soy tu amigo a partir de ahora ahora no soy corto y hay gestos y rituales vinculados a la finalización del contrato de amistad qué obligaciones contrae alguien cuando dice que es amigo de otro y en esta misma línea la investigación sobre la amistad también tiene una beta en la investigación sobre lo que son las relaciones de noviajos entre niños un poquito mayores pero bueno son todos ejemplos de cómo con los niños y en la escuela se puede también hacer investigación etnográfica se puede hacer también investigación cualitativa sensible a la perspectiva de los actores con trabajo de campo yo estoy dirigiendo una tesis de Ariadna Bordoña una tesista de una universidad de Buenos Aires todavía no publicó nada pero la investigación de ella es con niños de sala de 5 años que pasan a primer grado y no es que toma dos grupos sino el mismo grupo se toma el tiempo bueno le dan tiempo suficiente para hacer la tesis como para tomarse un año y esperar que pasen a la primaria entonces al comienzo de la sala de 5 y al final del primer grado es decir cuando están claramente en la sala de 5 y cuando están ya habituados a la escuela primaria desarrolla con ellos un dispositivo de investigación que consiste en jugar a que los niños son maestros de ella ella se pone de alumna y le dice a una nena por ejemplo bueno ahora vos sos mi maestra cuando los observa jugar a ser maestros a comienzos de la sala de 5 ella puede ver en esa representación del rol en ese juego sociodramático que concepciones tiene de lo que significa ser maestro y cuando los vuelve a ver al final de primer grado se encuentra con otras cosas bueno el trabajo de campo ya lo hizo y aparecieron cosas de lo más interesantes como por ejemplo que el maestro representado en el juego de los niños de preescolar a principio del año es un maestro mucho más autoritario mucho más gritón mucho más digamos ellos en ese momento ya saben que es su último año de jardín y tienen la visión absolutamente hiperbolizada del maestro como disciplinante del maestro como el que baja la cultura enciclopédica a través de lecciones y de exámenes y de cuadernos y sacralizan ciertos objetos en ese maestro y curiosamente cuando han entrado en la primaria se encuentran con maestros que no eran tan no eran tan sádicos como se les imaginaban los adultos fueron entrevistados y también los padres acompañaban un poco con sus representaciones sobre bueno qué va a pasar cuando empiece la primaria se le terminó el juego bueno hay algo acerca de esta transición entre niveles de enseñanza que esta chica puede ver en su tesis haciendo entre otras cosas estos dispositivos lúdicos que son también dispositivos de investigación ¿no? este bueno yo no sé cómo estamos de tiempo pero creo que sería un buen momento no sé caro vos qué decís de pasar como a la instancia de conversar este yo voy a dejar puesto ahí una información de contacto bueno la dirección de mail y el facebook son lo que son una dirección de mail y un facebook el facebook es una cuenta de facebook profesional digamos no me van a ver ahí cumpliendo años o de vacaciones sino que permanentemente público cuestiones que tienen que ver con con nuestra tarea ¿no? y la página no puedo negarle www.com.ar es una página de conversaciones en audio sostenidas con personas interesantes del ambiente de la cultura de la pedagogía de la didáctica a veces del arte hay algún director de teatro pero bueno son conversaciones interesantes colombianos hasta ahora hay uno solo que es mi amigo Iván Castiblanco que es especialista en pedagogía de la imagen diseñador fotógrafo y habla un poco de la relación entre educación mirada imagen bueno y si les parece bueno abrimos entonces la conversación de este conversatorio creo me quedó claro que son para aplicar a niños de cinco años ¿sí? de tres de cuatro y de cinco en general sí en ese sentido la escolarización al que edad comienza pues es que nosotros acá en Colombia utilizamos es diferente la escolarización comienza más o menos a los seis años que es pues igual dándole ya contenidos como tal de las áreas antes trabajamos por dimensiones y hay ciertos niveles entre escolar bueno digamos la división de niveles creo que es parecida entre jardín y primaria los chicos cuando tienen desde cuarenta y cinco días hasta los cinco años tienen una escolaridad dentro de lo que se llama el nivel de enseñanza inicial y la escolaridad primaria comienza así con los seis años cumplidos antes de junio o no me acuerdo qué mes pero sí funciona de la misma manera las unidades didácticas claro la relación entre la enseñanza y el currículum es distinta en los dos niveles de enseñanza por ejemplo si una maestra de quinto o sexto grado tiene que enseñarle a los chicos digamos o una maestra de tercer grado tiene que enseñarles a los chicos multiplicación por tres cifras o división por tres cifras eso está en el programa de estudios comienza el semestre y ella ya sabe que antes de que termine el semestre todos los chicos tienen que aprender multiplicación y división por tres cifras ¿por qué? porque lo dice el programa si en el nivel inicial existe un plan de estudios existe un diseño curricular pero no condiciona de una manera tan lineal la tarea de las maestras por eso las maestras pueden darse el lujo de elegir un recorte tomando emergentes del grupo aprovechando las posibilidades que le da su contexto comunitario y su entorno y desarrollar una forma de enseñanza que obviamente solamente es posible sin la vigilancia estricta de un diseño curricular de un programa de estudio no sé si va en esa línea tu pregunta sí pero en ese sentido ¿cuál es el objetivo de la educación inicial? bueno la ley nacional de educación inicial dice que tiene como 11, 12, 15 objetivos pero digamos que si hubiera que resumir tiene un objetivo pedagógico que tiene que ver con enseñar contenidos relevantes de la cultura a las personas a esa edad y ese es el principal y el más importante de todos tiene un segundo objetivo que se divide en varios y que tiene que ver con lo inclusivo con la posibilidad de generar condiciones de justicia al acceso a la educación es decir como se sabe que los chicos llegan a la escuela en desigualdad de condiciones porque algunos han tenido acceso a bienes culturales y simbólicos más que otros porque algunos crecieron en hogares más alfabetizados culturalmente digitalmente letradamente entonces la idea de la escolarización temprana es igualar un poco el terreno darle a todos los chicos la posibilidad de acceder a ciertos bienes culturales que a lo mejor en su vida familiar no accederían todos por igual entonces tiene una mirada de justicia también y luego hay una mirada preventiva sanitaria de salud hay varias dimensiones en las cuales la escuela cumple funciones que se entrelazan con las dimensiones del desarrollo social de la prevención de la salud etcétera ¿no? ¿la educación privativa y la educación pública también son bien diferentes? Bueno por ley en Argentina se dice que toda la educación es pública y la hay de gestión estatal y de gestión privada pero toda la educación responde a una regulación más o menos uniforme en la práctica como había mencionado antes sucede que hay un un quiebre cultural bastante importante por ejemplo recién ahora este año salió una ley que regula un poquito más a los jardines privados dándoles supervisión pedagógica hasta ahora solamente lo único que tenían era que cumplir ciertos requisitos a nivel fiscal impositivo y edilicio arquitectónico pero están mucho más desregulados no obstante el diseño curricular las políticas curriculares las políticas pedagógicas abarcan a todas las instituciones educativas del país ¿cuándo ellos hay por aula generalmente? el dato exacto está está en las cifras de la DINIS yo no lo sé de memoria pero es un número cercano a 25 creo entre 25 y 30 es el promedio país pero ten en cuenta que eso significa que hay salas de 40 y que hay salas de 8 ¿no? la Argentina tiene una densidad poblacional muy despareja hay mucha gente en las grandes ciudades y la densidad poblacional de la Patagonia es de 6 habitantes por kilómetro cuadrado ¿no? entonces tenemos una población rural además mucho menor que la población urbana y los jardines de infantes en el ámbito rural son exclusivamente públicos prácticamente no hay jardines de infantes privados en ambientes rurales porque no es negocio digamos básicamente dale la escuchan atrás a ella si bien dale y bueno nos ofrecemos dos preguntas primero en la educación inicial en general ¿cómo es la atención a la diversidad y la atención a la educación con discapacidad o con discapacidad o con discapacidad o con discapacidad bien bueno la segunda o sea a quien compete la educación el sistema educativo tiene una modalidad que se llama modalidad de educación especial es decir que existen instituciones especialmente destinadas hay escuelas para sordos hay escuelas destinadas a población con discapacidad cognitiva y hay escuelas en general que reciben poblaciones con distintas discapacidades no obstante desde hace mucho tiempo y ahora más que nunca está muy pero muy discutida la existencia de esa modalidad y está pronta a dejar de existir digamos muchos creen creemos que dentro de un par de años ya cuando haya alguna nueva modificación legislativa la modalidad de educación especial va a tender a desaparecer porque dentro del debate la posición que más se defiende que más se impulsa que más se piensa cómo desarrollarla además porque es complicado es la inclusión de todos en la misma escuela que haya solamente escuela común para todo el mundo y que solamente existan modalidades cuando es modalidad de educación artística modalidad de educación de adultos modalidad de educación hospitalaria que es así que existe porque los chicos hospitalizados no pueden ir a la escuela común pero la tendencia es a buscar la manera de incluir a todos en la misma escuela ahora hay un dispositivo que es el de la maestra integradora la maestra integradora es una segunda docente en general financiada por el Estado pero muchas veces también en las escuelas privadas las escuelas le exigen a la familia que sea la que pague el sueldo de esa maestra o parte del sueldo y esta maestra lo que hace es supuestamente favorecer la integración de este niño en su grupo de pares en la escuela común pero por supuesto y ahí hay investigación linda y hay muchas tesis hechas sobre ese tema que es qué pasa realmente con esta maestra y este niño hacen rancho aparte se encapsulan en un trayecto paralelo lo que llaman por ejemplo adecuación curricular adecuación curricular significa mirar el plan de estudios el programa el currículum de un año de la primaria y ver qué le cambio para que le sirva a este niño pensando en el niño conociendo sus posibilidades y esta cuestión de las adecuaciones curriculares se ha convertido en todo un tema porque hay adecuaciones más simplificantes hay adecuaciones digamos hay distintos criterios que no los conozco en profundidad para realizar estas adecuaciones y el rol de la maestra integradora casi siempre está visto como una maestra o protectora o segregadora más que integradora de este niño y pocas veces se ve como una pareja pedagógica del docente y que trabajen los dos juntos a la par y que simplemente haya más gente para poder ocuparse de prestarle más atención a los que más la necesitan que podría ser otra visión bastante interesante para pensar el rol de esta maestra integradora en cuanto a la primer pregunta que habías hecho más general sobre la cuestión de la diversidad creo que ese debate se está dirimiendo en torno en este momento a superar las interpretaciones falaces de conceptos tales como diversidad inclusión integración igualdad equidad desigualdad exclusión digamos que la intención de incluir a la diversidad muchas veces se convierte en la clasificación de todos los demás en grupos de diversos a ser incluidos entonces incluir a la diversidad es hacerle un lugar a los que profesan tal religión tienen tal color de piel tal orientación sexual tal nacionalidad y entonces el mundo termina siendo una tribu de otros diversos a ser incluidos en la vida de los normales que serían los no diversos y esta interpretación digamos esta interpretación un poco digamos extraña y falaz del concepto de diversidad está llevando a mucha reformulación del vocabulario entonces hay mucha discusión sobre qué lenguaje utilizamos para hablar de este deseo de que todos tengan un lugar en la escuela y que ese lugar sea de una educación de calidad de una educación igualitaria etcétera mucha discusión sobre el lenguaje creo que ese es uno de los ejes principales en este momento después de una era en la cual bueno se deconstruyó la idea de que enseñarles a todos los mismos y al mismo tiempo no era igualitario sino que era homogeneizante o era una forma de reforzar las diferencias de origen dale una de las tensiones que nos compartía de la escuela inicial en Argentina en el tema de la relación con la diferencia de los pedagógicos el tema del cuidado el tema de la asistencialismo ¿qué otras tensiones están viviendo en el tema de la educación inicial en torno a la familia en torno a la familia en torno a la familia y la segunda está más dirigida la perspectiva del género en la educación inicial el tema de la formación de maestros y maestras como ocurre ya el tema de la disciplina en la educación inicial en los pedagógicos bien bueno puedo empezar por la segunda la cuestión la cuestión de género bueno a mí me atraviesa porque siendo siendo varón y trabajando de eso me he cruzado casi siempre con colegas mujeres y también con algunos varones pero la experiencia de cursar el profesorado de recibirme de insertarme laboralmente siendo varón me hizo interesar en el tema y ahí hice mi tesis de maestría sobre la experiencia de los maestros jardineros así se llaman en Argentina los docentes de inicial maestras jardineras maestros jardineros en Chile les dicen tías aquí les dicen licenciados dígame licenciado digamos lo que hice fue una investigación basada en entrevistas entrevisté a cerca de 30 maestros de nivel inicial varones y en profundidad y varias veces a 5 o 6 de ellos y algunas de las cosas que aparecieron tenían que ver primero con cuál es la representación que existe la expectativa que existe en las comunidades educativas sobre que un varón trabaje de eso la primera uno podría decir es una interpretación una expectativa cautelosa temerosa y prejuiciosa respecto de la peligrosidad del varón un varón ahí bueno debe estar porque es un abusador sexual de los niños por ejemplo entonces esta sospecha que nunca parece explícita que nunca parece formulada que nunca aparece en primer término después de conversar un rato con los maestros o con colegas o con personas sobre ese tema enseguida aparece esta cuestión hay una creencia de que pueden ser peligrosos para los chicos entonces eso conduce a los varones a trabajar con la puerta abierta a que se los ponga siempre en pareja pedagógica con una maestra mujer a que se los ponga digamos en lugares visibles y los maestros hacen de su visibilidad toda una política profesional por otro lado su visibilidad y ahí está la otra cara de la moneda es una razón para alentar que estén porque todos dicen por ejemplo que importante que haya varones en la educación inicial porque la figura del varón una figura es algo que se ve porque la presencia del varón una presencia es algo que se ve porque el modelo masculino para los niños que a lo mejor algunos son hijos de madres solteras es decir todos estos argumentos aparecen también como contraparte de este prejuicio de esta sospecha ¿no? ¿y qué hacen los maestros para sobrevivir? bueno tejen alianzas con los directivos de los jardines casi siempre se instalan en jardines del sector privado y de clases acomodadas donde les va mucho mejor y son mejor aceptados que en jardines de clases sociales más bajas de nivel socioeconómico más bajo ¿por qué? bueno porque existe una asociación estadística entre ideología de género y nivel socioeconómico digamos puede gustarnos o no pero es así hay investigación sociodemográfica Catalina Weinermann la autora de un libro muy lindo que se llama Mamá a masa la masa Mamá a masa la masa es una oración que se usa en los primeros años para enseñarle a escribir a los chicos y Mamá a masa la masa fíjense que tiene un contenido sexista importante ¿no? Mamá a masa la masa papá va a trabajar digamos aunque sea una oración que tiene la letra A muchas veces y por eso es fácil de escribir se convirtió en un paradigma de la escritura pero también es un paradigma de los valores de género de la escuela esta misma esta misma autora hizo una investigación para ver que relación había entre ideología de género y nivel socioeconómico y una de las preguntas de la encuesta que ella hizo a miles de hogares era si usted tiene que mandar a su hijo o hija a la sala del señor José o a la sala de la señorita María ¿a cuál preferiría mandarlo y por qué? y esta pregunta se la hicieron a personas de nivel socioeconómico alto estudios universitarios completos ingresos por encima de tanto ingreso y a personas de nivel socioeconómico muy bajo sin estudios más allá de la escuela primaria o ni siquiera ferias de trueque villas de emergencia etcétera las respuestas fueron muy contrastantes en las personas de nivel socioeconómico alto en las madres de nivel socioeconómico alto la respuesta era lo mandaría a cualquiera de las dos salas José o María me da igual porque total los dos pueden ser buenos maestros y llegado el caso María también puede ser una pervertida por ejemplo fíjate como aparecía de nuevo ese prejuicio por la inversa ¿no? y en el caso del otro grupo preferían siempre a la maestra mujer y había varias razones entre ellas que sentían que podían conversar con ella las madres con más confianza sobre lo que le pasa al chico en cambio con un hombre la madre se sentiría incómoda de preguntarle de contarle de consultarlo ¿no? o que pensaban que era una característica femenina el instinto maternal que se proyectaba en la función docente por eso quizás los maestros varones terminan situados en jardines de nivel socioeconómico alto y tienen carreras cortas en general trabajan 3, 4, 5 años y después trabajan de otra cosa porque hay 2 o 3 investigaciones muy lindas en el norte de Europa y en Australia sobre este tema la investigadora australiana que más profundizó en este tema es Jennifer Samson Sumson se escribe Jennifer Samson siguió a un maestro durante años y le hizo un montón de entrevistas y lo vio trabajar y ella utilizaba la metáfora de la bomba de tiempo de la bomba